¡Hola gente! ¿Cómo estamos? Aquí estamos en un nuevo video acerca de figura y bueno, en esta ocasión damos inicio a los análisis de los Fan Choice de la línea de Ceratopsidos de Beast of the Mesozoid y en esta ocasión analizaremos al Torosaurus inspirado en la coloración del Torosaurus de la BBC de Caminando entre Dinosaurios. ¡Así que comencemos! Anteriormente en el canal hemos estado hablando acerca de esta marca y de sus próximos lanzamientos que sería la línea de Tyrannosaurides de Beast of the Mesozoid. Se los estaré dejando al final del video la lista de reproducción para que no se pierdan ningún video acerca de su próxima línea de Tyrannosaurides. Así que bueno gente, pasemos a ver las imágenes del prototipo ya finalizado de este Torosaurus, pero antes que todo pasemos a ver ¿Qué fue? ¿Qué era el Torosaurus? Su nombre significa reptil perforador. Este Ceratopsido constaba de dos especies llamadas Torosaurus latus y Torosaurus utaensis. Es una especie de dinosaurio ceratopsiano ceratopsido que vivió a finales del periodo cretácico hace aproximadamente de 66.8 a 65 millones de años en lo que hoy es Norteamérica. Pudo llegar a medir alrededor de 7 a 9 metros de largo, una altura aproximada de 2 metros y un peso aproximado de 8 toneladas. Este dinosaurio fue descubierto el año 1891. Existe una gran controversia con el Torosaurus ya que se cree que es un triceratops de avanzada edad. El 17 de enero en su página de Facebook oficial Creative Beasts anunció un próximo fan choice para sus repintados de ceratopsidos. La gente en esta red social debía votar por el repintado que más les gustaría ver para sus próximas figuras. Y los ganadores fueron el Estiracosaurus con la coloración de Old Buck. El número 2 fue el Torosaurus inspirado en la coloración del Torosaurus de Caminando entre Dinosaurios. El tercer lugar fue para el Pachyrhinosaurus basado en la película de Caminando entre Dinosaurios con la coloración de Scrawler. Y el cuarto lugar fue para el Medusa Ceratops basado en Lapitón de Labios Blancos. Y en esta ocasión veremos las imágenes del prototipo ya finalizado de este Torosaurus. Aquí podemos verlo, realmente se ve espectacular. Obviamente no podían fallar en esta coloración. Si analizamos la coloración anterior, que por lo menos para mí es bastante horrible. Aquí tenemos una muy buena coloración para este Torosaurus. Analizaremos si se parece realmente a la coloración del Torosaurus de Caminando entre Dinosaurios. Bueno, aquí podemos ver una comparativa que realmente no se parece mucho que digamos. Obviamente tiene la aplicación de pintura típica de Beast of the Mesa, obviamente con pocos difuminados. El tema de la gola está bastante bien pintado. Sus matices de color están bastante buenos, son unos colores bastante oscuros. El tema de los cuernos está muy bien pintado. El tema del cuerpo, el lomo, el dorso, se ve bastante bien. Pero si tengo que dar una opinión sincera acerca de este Torosaurus, realmente no encuentro que se parezca mucho a la coloración del Torosaurus de Caminando entre Dinosaurios. Excepto por la gola. Pero no obstante, esta coloración está muy buena y vale bastante la pena. Obviamente, si me dan a elegir el Torosaurus anteriormente sacado por Creative Beast. Y este nuevo Torosaurus, sin duda alguna, me quedo con este repintado del Torosaurus anteriormente sacado por Beast of the Mesozoid. Realmente se ve espectacular y obviamente le hace justicia a este Ceratopsido. Ustedes se preguntarán, ¿han habido Torosaurus anteriormente en el mercado? Bueno, la respuesta es obvia. Por supuesto que sí. Y tuvimos la figura de Torosaurus de Colecta. Aquí podemos verlo que realmente tiene unos colores bastante extraños. Obviamente ese color naranjo no se le ve muy bien que digamos. Se agradece que Colecta haya sacado un Torosaurus. Realmente se ve bien. No obstante, es una figura un poco pequeña. También sacaron una figura mini que aquí podemos ver. Que se ve un poco extraño también. El tema de los cuernos de este Torosaurus están demasiado rectos. Pero obviamente es una figura de Colecta. Pero se agradece para los coleccionistas de Colecta. Es una muy buena figura de Torosaurus, por lo menos para mí. Tuvimos la figura de Torosaurus de Echleish. Aquí podemos verlo que realmente el tema de la gola se ve como si estuviera pegada al lomo. Se ve un poco extraño. Se agradece que Echleish haya sacado un Torosaurus, obviamente. Tampoco podemos esperar bases científicas en este Torosaurus. Ya que Echleish tiene su propia forma de esculpir, obviamente. Y de interpretar los dinosaurios. Realmente se ve una figura extraña. Y obviamente si eres coleccionista de Sledge, te la recomiendo, obviamente. Tuvimos la figura de Safari de Fuel Museum. Aquí podemos verlo que realmente parece un Triceratops. El tema del color amarillo. Ese color canario realmente no se le ve muy bien que digamos. Es una figura vintage, obviamente. Y me gustaría que Safari sacara en su línea prehistórica, actual, sacara un nuevo Torosaurus. Que estaría bastante bien, obviamente. Pero esta figura de Torosaurus realmente se ve bastante extraño. Y pasaría sin duda alguna como un Triceratops común y corriente. Tuvimos la figura de Torosaurus de Tico. Obviamente inspirado en Dino Riders. Aquí podemos verlo que realmente es una figura vintage. Hay muy pocas personas que poseen este tipo de figuras. Es bastante cotizada también. El tema del texturizado se ve bastante bien. No es el tipo de Torosaurus que estoy buscando yo, por lo menos. Pero es una muy buena figura para los coleccionistas vintage. Sin duda alguna. Tuvimos la figura de Torosaurus de Toy Way. Inspirado en el Torosaurus de caminando entre dinosaurios. Realmente aquí podemos verlo que se ve bastante extraño. Se ve bastante rígido. Como si se hubiera asustado. Esta figura realmente se ve muy estático. No me gusta para nada realmente. Tiene una gola realmente exagerada. El tema del hocico es demasiado pequeño, podríamos decir. No está muy bien proporcionado. Es una figura bastante cara si la quieres conseguir. Es una figura de colección sin duda alguna. Si eres un coleccionista de Toy Way te la recomiendo. Pero si no puedes pasar de ella obviamente. Tuvimos la figura anterior de Torosaurus de Piece of the Mesozoid. Con la coloración de cielo. Aquí podemos verlo que realmente se ve bastante extraño esta coloración. Siempre he dicho no me gusta para nada. Realmente no entiendo por qué le colocaron esta coloración. Realmente parece un color cielo. Aquí por ejemplo hay un meme. Este Torosaurus. Obviamente esta coloración no le hace justicia. Si tú eres una persona que le gusta la coloración de este Torosaurus. Obviamente se respeta. Pero no obstante no le hace justicia a este Torosaurus. Y sin duda alguna la nueva coloración de este Torosaurus. Actualizado. Realmente se ve espectacular. Pero esta coloración anterior deja muchísimo que desear. Y tuvimos la figura de Torosaurus de PNCO. Aquí podemos verlo que realmente esta figura se ve espectacular. Por lo menos para mí. El tema de la coloración del cuerpo es un poco simple. No obstante el tema de la gola se ve bastante espectacular. Es muchísimo superior. El tema de coloración de la gola. Que el de Beast of the Mesozoid. Y estaría en comparación sin duda alguna. Con este nuevo repintado del Torosaurus de Beast of the Mesozoid. Se ve bastante bien. Esta figura tiene mandíbula articulada. Obviamente. Es una muy buena opción. Si es que no te gusta la figura de Beast of the Mesozoid. Con tantas articulaciones. Esta figura de Torosaurus de PNCO. Vale muchísimo la pena. Sin duda alguna. Se le ha hecho justicia. A este Ceratopsido. Realmente tenemos dos muy buenas representaciones. Si buscas una figura articulada de acción. De Torosaurus. Con una muy buena coloración. Te recomiendo la segunda coloración. De este Torosaurus. Inspirado en el Torosaurus. De caminando entre dinosaurios. Sin duda alguna. Se ve bastante bien. Excelente. Y si eres un tipo de persona. Que no le interesa. El tema de las articulaciones del cuerpo. Pero prefieres una figura. Con un detallado. Mucho mejor. Que el Torosaurus. De Beast of the Mesozoid. Te recomiendo la figura. De Torosaurus. De PNCO. Aparte que viene con unas ilustraciones. Y una cría. De Torosaurus. Sin duda alguna. Son dos muy buenas opciones. Y realmente. Creo. Que el Torosaurus. Ha llegado a su punto cúlmine. En tema de representaciones de figuras. En un próximo video. Estaremos analizando. El Pachyrhinosaurus. Inspirado en la coloración. Del Pachyrhinosaurus. De la película. De caminando entre dinosaurios. Así que bueno gente. ¿Ustedes qué opinan? Me lo dejan en los comentarios. Gracias por suscribirse. Dale like. Por pasarse por los Spino Podcast. ¿Ustedes qué opinan de este fanchoice repintado? ¿Qué opinan de la coloración? ¿Creen que es mejor que la coloración anterior? ¿Qué opinan de los otros fanchoice de esta marca? ¿Pretenden comprárselo? Nos vemos. Adiós. Y disfruten las imágenes. ¡ittäinz! Y france. Aia Vini Store. Aia Vini Store. ROMA Games. KSh. En el swing. En el swing Yanis 2003. En el swing. Y nuiti HomeANANANTA. ¡ elasilvas. Aia Vini Store. Y en el swing. En el swing. En el swing. Y en el swing. En el swing. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!